Música Seguimos en el Evangelio de hoy escuchando al Señor en el Sermón de la Montaña Son enseñanzas muy ricas sobre todo muy prácticas que tenemos que llevar a nuestra vida de todos los días si queremos vivir en el amor si queremos vivir en la confianza a Dios y a los demás Escuchemos con atención Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Al enviar a sus apóstoles les dijo Jesús El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí El que quiera conservar su vida la perderá y el que la pierda por causa de mí la conservará Cuando alguien lo recibe a ustedes me recibe a mí y al recibirme a mí recibe al que me envió El que reciba a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta El que reciba a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo Y el que dé de beber aunque sea sólo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo mío Yo les aseguro que no perderá su recompensa Palabra del Señor Hoy podríamos decir que el Evangelio que hemos escuchado nos trae tres mensajes complementarios pero diferentes el uno del otro En el primer momento escuchamos unas palabras que nos pueden llamar la atención El que no ama El que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí En algunas versiones anteriores del Evangelio se decía El que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí ¿De qué se trata? El amor al papá y a la mamá y a los hijos y a los hermanos es decir, a las personas más cercanas es como el prototipo del amor Y por lo tanto pues sería lo lógico que fueran ellos los más amados porque son, por ejemplo el papá y la mamá los que nos dieron la vida los hermanos aquellos con quienes compartimos nuestra existencia en una misma familia los hijos a quienes les hemos dado la vida Pero el Señor nos dice que hay que redimensionar ese amor hacia ellos poniéndolos como prototipo de todo tipo de amor Y por lo tanto nosotros podemos decir lo que el Señor nos pide es que lo amemos a Él primero que todos los demás Por eso nosotros decimos en la recitación de los mandamientos decimos el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? No significa que uno no ame las otras cosas que no ame al papá y a la mamá y a los hijos y a los hermanos No, todo lo contrario Lo que hay que aprender es a amarlos en Dios Lo que hay que aprender es a darle a la vida un destino una ordenación fundamental que es el encuentro con el Señor y la vida que Él nos ofrece y por lo tanto todo se supedita allá a buscar a Dios y amar a Dios y a servirlo con todo nuestro corazón Todas las otras cosas todas las relaciones con las demás personas las relaciones con el mundo creado todo, todo, absolutamente todo lo demás que constituye nuestra existencia entonces adquiere un sentido nuevo porque adquiere el sentido de que los amamos los servimos en Dios y por Dios todo ese amor que recibimos de Dios somos capaces de darlo a los demás En segundo lugar el Señor nos dice el que no tome su cruz sobre sí y me siga no es digno de mí ¿Qué significa tomar la cruz? Nosotros sabemos perfectamente que nuestra vida no es fácil tenemos que trabajar todos los días tenemos que esforzarnos tenemos que luchar estamos permanentemente expuestos a la tragedia la enfermedad el dolor el sufrimiento la pérdida de los seres queridos la muerte bueno vivimos en un mundo en el que verdaderamente todos los días de alguna manera somos mortificados por los acontecimientos el trabajo es duro es pesado la vida de relación con los demás también se hace a veces tremendamente compleja difícil el Señor dice tomen todo eso asúmanlo y sean capaces de vivirlo en una profunda comunión conmigo así como yo tomé mi cruz la cruz que era la cruz de todos ustedes sobre mí la llevé hasta el Calvario así ahora cada uno de ustedes tome su propia cruz y me siga traduciendo esto a palabras más simples significa que nosotros tengamos la capacidad de aceptar y de asumir todas las realidades dolorosas de la vida que nosotros no nos rebelemos contra la existencia no seamos personas que vivimos permanentemente rechazando todo lo que nos sucede no seamos personas llenas de resentimientos llenas de amargura interna que hace que todo lo que pase se traduzca todavía más en el dolor y en angustia y por lo tanto que vivamos una vida infeliz amargada detestable verdaderamente no mirando a Cristo crucificado por nosotros vamos a ser capaces de aceptar todos los inconvenientes todas las dificultades que se puedan presentar y las vamos a vivir con alegría las vamos a vivir precisamente en una manera que nos permita hacer que dentro de todas esas circunstancias dolorosas y angustiosas nosotros podamos vivir en la paz que nos da el amor el sabernos verdaderamente protegidos cuidados por el Padre como veíamos hace ocho días por lo tanto vivamos felices en medio de las dificultades vivamos con paz en medio de las perturbaciones vivamos siguiendo al Señor Jesucristo hasta el Calvario para que así podamos también participar plenamente de la gloria de su resurrección y finalmente el texto nos dice que el que recibe a un niño pequeño lo recibe en el nombre del Padre recibe al Padre o recibe a Cristo ¿qué significa esto? significa que verdaderamente nuestras relaciones con los demás no son simplemente relaciones en el plano absolutamente humano no me relaciono con los demás sino que tengo que aprender a ver en la persona de los demás siempre la persona de Cristo la persona del Padre que de alguna manera me interpela me invita a entrar en comunión con Él y por lo tanto me invita también a servirle el vaso de agua es indudablemente un signo de todo el servicio que se le podemos prestar a los demás que nosotros veamos en los demás especialmente en los más pobres en los más afligidos en los más necesitados que nosotros veamos de verdad el rostro de Cristo el rostro del Padre y que de esa manera seamos siempre movidos a ayudarles a tender la mano a acogerlos a cuidarlos con el mismo amor con que Dios nos cuida como ustedes se dan cuenta la vida puede irse transformando totalmente en el encuentro permanente con Dios nuestro Padre en el abrir permanentemente nuestro corazón a Él la vida va cambiando la vida se va llenando de luz de fuerza se va llenando verdaderamente de vida somos cada vez más vitales más fuertemente vitales porque tenemos la vida misma de Dios en nosotros que nos permite vivir felices en medio del dolor en medio de las dificultades pero siempre anclados profundamente anclados en los brazos de Dios nuestro Padre vivamos así para que podamos ser felices en medio de las dificultades la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén ¡Gracias!